Muy buenas a todos jerezanos y jerezanas del mundo entero. Hoy tengo el gusto de presentaros aquí y ahora Jerez Directo TV. Una televisión que nace con pasión desde todo nuestro equipo y le deseamos que también sean para ustedes. Así que no se despeguen de vuestros asientos y quédense con nosotros aquí y ahora porque comienza Jerez Directo TV. ¿Qué tal a todos? Soy David de María. Quiero mandar un saludo muy sincero a toda la gente de Jerez, de mi tierra y de la provincia de Cádiz y desear toda la suerte del mundo a Jerez Directo TV. Toda buena noticia que esté relacionada con mi tierra me alegra mucho y desde aquí muy sinceramente os felicito por este nuevo estreno de un medio de comunicación de nuestra tierra y que encima vaya a seguir creando lazos de cercanía con nuestra cultura, con nuestra forma de vida que yo desde Madrid echo mucho de menos mi tierra y me alegra poder desear a Jerez Directo TV vuestro estreno. Así que seguro que os vamos a seguir todos los que amamos Jerez y su comarca y su provincia. Un beso de nuestro amigo David de María. Feliz verano. Hola, soy Laura Gallego y quiero felicitar a toda mi gente de Jerez Directo TV porque ya se ponen en marcha este 16 de julio. Yo no puedo estar más contenta. Voy a estar allí pronto con ellos en cuanto hagamos un hueco. Y nada, quiero invitaros a todos también a que lo sigáis en Facebook porque la verdad es que merecen totalmente la pena. Así que un besito muy fuerte y que dure muchos años. Buenas familia, soy Mario Márquez y nada, estáis enhorabuena porque en la comarca el próximo 16 de julio vamos a tener Jerez Directo TV de la mano de mi gran amigo Rafa. Va a ser un programa en el que los vais a pasar muy bien y espero que lo sigáis porque yo lo voy a seguir. Venga, un besito familia. Hola amigos, soy Carlota y quiero, quiero que prestéis atención a lo que les voy a decir a ustedes. El 16 de julio, Jerez, mi gente, mis paisanos, presentan la televisión Jerez Directo TV y por supuesto tenemos que estar con ellos. Las Carlotas van a estar. ¿Por qué? Porque estamos desde que empezamos, hace más de 30 años. Y además acordarse el 16 de julio, el día de la vida en del Carmen. Eso le va a dar suerte, ¿vale? Venga, escuchadme, que estéis con ellos, hijo. ¡Qué besito! Hola, somos... ¡La Década Tradiciosa! Y hoy os traemos una noticia maravillosa y es que el próximo día, 16 de julio, se estrena en Jerez una nueva televisión. Jerez Directo Televisión. Gracias por apoyar a la cultura, por apoyar a los medios de comunicación y por ser valiente en estos tiempos que corren. Estaremos con vosotros uno de estos días. Un besito y muchísima suerte. ¡Hasta la próxima! Muy buenas, somos el dúo Cortés. Aquí a mi vera tengo yo a mi compañero Jesús Lozano, cantante Jerez Sano. Y aquí un servidor, Iván Cortés. Y queríamos daros una gran noticia que está relacionada con el mundo de la televisión y comunicación, compañero. Pues sí, es una muy gran noticia porque el viernes 16 de julio nace una televisión online que se llama Jerez Directo TV que va a contar con un excelente equipo de trabajo y a quienes queremos desearles desde el minuto uno que tengan la mayor suerte del mundo. Te voy a decir una cosa, además es un día muy importante porque es el día de mi cumpleaños. Entonces, doble triunfo. ¡Vámonos, que vámonos! ¡Fuerte abrazo! Vaya tela, vaya tela, los pedazos de saludo que nos mandan nuestros amigos, nuestros queridos amigos que componen esta gran familia Jerez Directo TV. Ahora mismo nos encontramos con un invitado, para mí invitado estrella, lo sigo desde pequeñito, desde cuando yo lo veía en todos lados, mi familia, mi tío, mi tía, mis padres, que yo creo que no le haría falta una presentación porque todo el mundo conocemos. Él es el maestro Lloao. Maestro Lloao, ¿qué tal? Hola, pues muy bien, muy encantado de que me veas desde cuando no tenías barba y feliz de estar aquí con vosotros. Me encanta Jerez, me encanta esta televisión que sé que va a ser un éxito, así es que estoy feliz de estar aquí. Encantado estamos nosotros de tenerte aquí y esperemos que esto no sea la última vez y que vengas cada vez que quieras. Yo pienso venir más que Francisco al Festival de la Boti, todos los años. Oye, maestro Lloao, ¿qué es lo que te tiene a ti vinculado a Jerez? Porque según nos cuentan nuestras fuentes, sueles venir por aquí mucho, ¿verdad? Sí, vengo muchísimo a Jerez, a Cádiz en general. Veráneo, desde que salí de Supervivientes, entendí que quería, había estado en una isla solo y noté que lo que más echa uno de menos es la gente y yo quise ir a un sitio donde hubiese gente y donde la gente fuese cercana y cariñosa y no tuviese tonterías a la hora de saludarte. Y entonces pensé, yo dije, las playas de Cádiz. Así hice y así fue y desde entonces ya me quedé enganchado y después fue mi relación también sentimental desde aquí de Jerez y bueno, pues me encanta venir, me encanta, la verdad. Las playas de Cádiz son fabulosas, eso todo el mundo lo sabe, pero no nos vaya a mentir que también te gusta pasearte por la calle larga y tomarte un solerita o un fino tío Pepe, no me digas que no. Yo, la calle larga, la corta, el fino, el Pepe, el Juan, todo. Yo me lo tomo todo, yo estoy como Maciel en sus mejores momentos. Oye, antes te estaba mirando fuera de cámara que te veo que tienes como mucha pasión por la tinta, por el tatuaje, ¿no? Sí, mira, tenía mucho miedo porque me gustaba, me daba cosas como decir las cosas que te quedes marcadas para toda la vida, después si las quieres borrar como haces y al final entendí que las cosas que es más difícil borrar son las marcas que te quedan en el corazón porque esto al fin y al cabo con un láser se borra. Quise hacer un homenaje a Supervivientes y me lo tatué aquí, después a Gran Hermano Bix me lo tatué aquí y después a cosas y símbolos de mi vida. Rocío Jurado llevo por aquí, Jorge Javier Vázquez, mi rubio, un número que me da suerte, en fin. Y prometo ponerme algo de Jerez. ¿Cuál es ese número que te da suerte, si se puede saber? Sí, es el 11-11. Es un número que además tenía como vibración que Rocío Jurado que en Gloria Este también llevaba y a las 11-11 cada día, si lo vemos de casualidad, tenemos un gran número de gente que nos lo mandamos en el móvil. 11-11, 11-11. Y lo que hacemos es pedir un deseo porque es la hora de los ángeles y en ese momento pues los ángeles nos ayudan. Guau, yo tengo entendido que tu signo del Zodíaco es Sagitario, ¿es verdad? Sí, soy Sagitario Ascendente Piscis. Sí, Ascendente Piscis. Y este número 11, ¿tiene alguna vinculación con tu signo del Zodíaco? No, tiene que ver con mi nombre porque el 11 es el número de los maestros y a mí se me conoce como Maestro de Guau. Es de los maestros ascendidos. Yo de momento soy maestro nada más, no quiero estar ascendido todavía, que me dejo unos añitos más para ver yo todo esto de aquí y luego yo ascenderé que allí me voy a quedar mucho rato. Supendo. Oye, ¿y los orígenes del nombre Maestro de Guau, de dónde vienen? Bien, pues mira, yo la verdad es que siempre he pensado que nunca me iban a llamar por mi nombre hiciese lo que hiciese, porque yo me llamaba Joaquín, pero nadie me llamaba Joaquín, me llamaban Joaquín. Y entonces Joaquín me sonaba tan mal que no me sentía yo bien. Y ya por cuestiones de cosas mías, vinculaciones con Brasil, con las cosas que se hacen por mi profesión y demás, descubrí que me sentía identificado con el nombre de Joao. Pero entonces dejaron de llamarme Joao y empezaron a llamarme Maestro. Entonces ya no me lo cambié más, porque digo, si me cambio y me pongo Maestro también legalmente, pues si legalmente Joao, me llamarán, pues yo qué sé, Betty la fea. Así es que digo, no, ya me lo dejo así y Maestro Joao. Me lo pusieron y así me llaman. El Maestro Joao, perfecto. Y Maestro Joao, tu experiencia en Supervivientes, ¿es verdad que se pasa hambre? ¿No se pasa hambre? Sí, sí, se pasa hambre. Yo me comí hasta las extensiones de las pestañas. Todo lo que podía, todo lo que podía. Se pasa muchísima hambre. Es un concurso muy de verdad. La verdad es que es una experiencia que cuando yo la cuento yo digo, te da pena porque no es como si tú cuentas, he ido a este cine, ve tú luego a ver esta película. Tú estás contando algo que probablemente esas personas no van a poder hacer porque se trata de una producción, de una cosa privada y no se puede. Y es una experiencia única, única. Y yo que yo vengo de, yo provengo, no me da vergüenza decirlo, provengo de vivir en una chabola. Mi familia vivía en un poblado de chabolas donde no teníamos ni cuarto de baño en casa. Bueno, cuarto de baño, ya la palabra cuarto era un lujo, el baño, ya no se existía. Y me di cuenta que realmente nos sobran muchas cosas. Nos ponemos mucho atreso en la vida, pero realmente nos sobran muchas cosas. Podemos vivir con nosotros mismos, nada más que con eso. Y eso es como se vive allí, te enseña muchísimo a estar contigo mismo y a conocerte mucho. Es muy bonito. Unas palabras que la verdad que emocionan escucharlas porque obviamente hay muchas personas que no tienen en cuenta lo que realmente tenemos, o que tengas mucho, que tengas poco, pero a veces decimos, yo quiero más, yo quiero más. Y en verdad no nos estamos dando cuenta el privilegio que tenemos cuando tenemos ciertos privilegios que otras personas no comprenden o no entienden. Una pregunta a través de la astrología, ¿vale? Yo soy partidario de la astrología, me la creo mucho, me encanta la astrología, pero sí que es verdad que como todo hay en la vida, también surgen detractores. Yo muchas veces cuando hablo fuera de cámara con compañeros o amigos, me dicen, yo no me creo eso de la astrología porque para eso me voy a un vidente y que me diga el número de la primitiva y que me toque. ¿Qué le dirías tú a esa gente? Pues mira, el azar no está en el destino, es azar, que si tú buscas la palabra del significado, azar es algo que no se puede prever, porque si no yo tendría siete primitivas cada semana. Pero el azar es algo que no se puede adivinar, por eso tiene esa palabra, es inadivinable, qué bonito me ha salido, fíjate, inadivinable, por lo tanto no se puede. Y luego, yo en esto yo me dedico a ello y yo entiendo que haya gente que crea o no, porque fíjate tú, yo aquí en esta tierra que oigo gente cantar flamenco que te mueres, escucha a gente que dice, a mí no me gusta el flamenco, y es que estamos en un mundo en el cual tiene que haber esa variedad y quien lo crea o no. Y yo no obligo a la gente a creer lo que yo hago, a que le guste lo que a mí me gusta, a que haga lo que yo hago, porque creo que cada uno tiene que tener libertad de pensamiento, de lección y de todo. Es libre y los que no crean, pues que no crean, y los que crean, pues mira, yo me parece fantástico y compartimos un gusto y una afinidad, estoy feliz por ello. Y desde tus poderes, desde tu evidencia y tu astrología, ¿qué percibes aquí en esta casa? ¿Crees que esto va a ir bien? ¿Que la gente va a estar contenta con nosotros? ¿Qué es lo que percibes tú? Mira, fíjate que me pasa mucho, he inaugurado muchos programas, sobre todo de radio, de televisión no tantos, pero de radio sí, o cuando he ido a algún programa que había iniciado, sí. Primero decir que yo no tengo ningún poder, yo siempre digo que ni ningún don, la gente, como tienes ese don, digo, no, yo nada más que tengo el don en las cartas del banco, cuando me vienen en el sobre, don. En lo demás lo que tengo es una cualidad, que es lo que yo denomino una intuición por encima de lo normal, simplemente, no te hace especial ni nada. Y sí es cierto que te voy a decir que yo, si no me hubiese dado buen rollo, si no hubiese dado una buena vibración, si no hubiese previsto algo bonito, no hubiese venido. Entonces, quiero decirte con esto que algo bueno estoy preveyendo y que estoy seguro que va a crecer y que va a tener éxito y que se va a hacer algo distinto. Y mira, te voy a decir una cosa, aunque empezáis que estáis colocando cosas o preveyendo cosas y demás, estoy absolutamente seguro que antes de finalizar el año va a haber un cambio muy grande, muy grande. Hay algo que se reestructura o que se abre nuevo, se cambia de sitio, hay algo muy grande, que va a ser muy grande y va a ser positivo. Así es que apuntarlo y de esto la gente que estáis ahí viéndolo, apuntarlo para que luego diga, ¿cómo sabía el maestro? ¡Qué listo! Dicho queda por el maestro llevado porque son palabras contrastables y totalmente fiables. Por cierto, en el tema de la astrología, a mí es que me gusta mucho indagar y por eso te pregunto mucho acerca de la astrología, ya que tú eres el maestro llevado, un gran maestro. ¿Qué signos son los que tú realmente tienes más afinidad con ellos? No porque realmente haya unos peores que otros, sino todos son bellos y todos son bonitos. Pero que tú sientas esa energía cercana al estar en contacto con esos tipos de signos. Yo la verdad es que soy muy de llevarme bien con todos los signos. Yo me llevo bien con hasta los que no tienen signos. No, yo, mira, hay algo muy difícil de saber porque realmente te he dicho que yo soy sagitario y soy ascendente pistis. Con lo cual, me encuentro muy poquita gente que sepa su ascendente. De la gente cercana mía, me dicen, ¡ay, pero tú me lo puedes mirar! Y entonces se lo miro. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que tú eres Leo y yo me llevo muy bien contigo y digo, me llevo muy bien con los Leo. Pero no sé tu ascendente, te lo tendría que mirar y entonces a lo mejor serías Géminis. Con lo cual, habría ahí un rollo. Yo me llevo muy bien con Scorpio, por ejemplo, con Leo. Yo con los signos de fuego me llevo muy bien. Scorpio es porque es un signo muy difícil, muy pasional. A mí me gusta todo, me gusta un dramón. Yo, ¡buuh! Un dramón y una cosa grande, me encanta. Y con esos signos que son así fuertes, me llevo muy bien. Pero en general, luego he visto gente que tenía otro signo, me he llevado bien también. Con lo cual, lo importante, no hay que mirar el signo, sino la persona. Y para que nos entiendan la gente desde casa, ¿qué diferencia hay con el tema ese que tú comentas de ascendente A? ¿Qué es lo que...? Pues mira, para que se sepa, nosotros tenemos por sota, caballo y rey, igual que los días de la semana, nacemos el lunes, el martes, el miércoles. Y hay un dividido en tres, en periodos de tres meses, de un mes, los horóscopos, para que den doce. ¿Qué ocurre? Que dicen los de diciembre, sagitario. Pero, ¿qué ocurre? Que yo he nacido el 18 de diciembre. Yo miro astrológicamente el día, la hora y el lugar donde yo nací y en ese momento la constelación que había, la posición astrológica que había, era la de pistis, no era sagitario. Quiero decir, se van moviendo, se ha hecho una regla de tres para que digan, son de tal, son de tal, son de tal, pero en realidad, yo lo que miro es lo que había en el cielo en ese momento y en ese momento es otra cosa. ¡Guau! Se mira con el día, la hora y el lugar, ahí es donde se ve perfectamente. Sí, 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 me parece un mundo increíble. Los que no lo sepan, que los pregunte y si no hacemos un consultorio que nos llamen y le vemos el ascendente. Tenéis totalmente disponibles las consultas del maestro Joao, que por cierto, ¿tienes algún show por aquí por la provincia? ¿Algún show? ¿Show? No, vengo a ver el show de otra gente, pues sabéis que vengo con Tony R, que lleva muchísimos artistas por aquí y yo, hemos sacado una canción, no tengo una canción que no sé todavía. Aquí la canción se titula Mucha Miel del maestro Joao con Rubio, ¿no? Con el Rubio, sí, con mi Rubio. El Rubio para los demás y mi Rubio para los demás. Pero sí, una canción muy bonita, pero con las circunstancias que hay, bueno, primero que tampoco somos los Beatles, vamos a hablar de tú a tú. Yo siempre digo que yo cantaré en riguroso playback y no somos los Beatles, pero ahora tampoco hay tanta cosa como para actuaciones y para cosas así. Entonces, bueno, la hemos sacado, está teniendo mucha alegría, me gusta porque la gente dice me encanta, porque me divierte, me da buena energía, porque me pasa todo el día cantando toma, toma, toma miel. Y eso es lo que me encanta, provocar cosas bonitas, porque en la vida se puede provocar, pero cosas malas. Y a mí me gusta provocar cosas bonitas. Maravillosas palabras. ¿Y qué tipo de música escucha el maestro Joao? Ah, a mí me gusta, bueno, me gusta mucho la canción española. Yo sabéis que yo la jurado, lo más grande del mundo para mí. Me gusta mucho la canción española, me gusta mucho la música flamenca, pero me gusta mucho, antes hablaba con un señor en el restaurante, me gusta mucho el pop, me gustan mucho las músicas de los 80. Yo soy de los 80 y pues todos aquellos grupos que cantaban, me gusta más si él, me gusta Karina, me gusta, pero te voy a decir que en real que me gusta mucho de todo. Es que no soy de los de que yo me gusta el rock. Cuando dice la gente, aquí te gusta, te gusta el rock. Y yo digo, nada más leche, pero si hay de todo, hay bachata, hay folclore y de todo, nada más rock. Bueno, pues yo un poquito de todo. Con la variedad que tenemos ahora en el mundo, tanto de música como de todas las materias, no creo yo que sea acertado, que cada uno hace lo que quiere, pero teniendo esa variedad podemos pillar de cada uno de los lados y así complementar unos gustos más variados, no más que enfocarte solamente en algo en concreto. Hay que vivir más, es lo que yo digo. Yo creo que te dan todo y es como la comida, porque realmente la música es un alimento para el alma, te hace llorar o te hace estar melancólico o algo así. Y es como la comida, tú imagínate que te gusta solamente la paella. Pues qué pena, te gusta la paella, te gusta el pescado, te gusta la carne, te gustan las verduras. Yo pienso que no hay que quitarse a nada. Yo nunca digo a nada que no, ya te lo digo por delante. Increíble. Pues maestro Joao, nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente. Espero que por favor, por favor, no desaparezcas de esta casa, que sigas viniendo aquí cada vez que tú quieras, aunque venga aquí a tomarte un vino tío Pepe con nosotros. Y encantado de tenerte aquí con nosotros y muchísimas gracias por venir. Pues vendré. Prometer que haréis un especial maestro Joao, como el de Rocío Carrasco, pero mío. Pero yo no voy a contar llanto, no más que alegría. Y encantado de estar con vosotros, deseo muchísima suerte a toda la gente que nos está viendo, que sigáis viendo Jerez Directo Televisión, porque es una televisión que va a traer cosas maravillosas, que yo ya me he enterado que tiene lo último. Y bueno, ya vais a ver qué maravilla. No os lo perdáis. Gracias a todos. Gracias. Vosotros no os despeguéis del asiento, que volvemos enseguida. Hola, qué tal amigos y amigas. Estamos haciendo este vídeo para mandar un saludito muy fuerte a toda la gente de Jerez Directo TV, que espero que tengáis mucha suerte en esta nueva andadura y nada, a ver si nos vemos un día por allí. Un besito muy fuerte. Jerez Directo TV. Buenas familia, soy Jesús Méndez y bueno, con este vídeo me gustaría anunciaros de que el próximo 16 de julio nacerá una nueva televisión en Jerez llamada Jerez Directo TV, donde tendrá todo tipo de contenido, de cultura, de deporte, actualidad, información, noticias. Y nada, decir que estamos muy contentos porque todo lo que sea televisión y defender nuestro arte, estar al día de las noticias en Jerez, pues la verdad que bienvenido sea. Así que estamos muy contentos, esperando de que llegue ese día y nada, un fuerte abrazo a todos. ¿Qué tal familia? Mi nombre es Ibrahim Shami y bueno, nada, quería felicitar a la familia de Jerez Directo TV por este nuevo proyecto, por este nuevo camino y nada, les deseo lo mejor a las compañeras y los compañeros y a seguir para adelante y a contar historias. ¿Vale? Besitos. Hola amigos, hola amigas. Qué buena noticia que surja un nuevo medio de comunicación. Estamos hablando de Jerez Directo TV. Hemos contado en los últimos meses cantidad de medios de comunicación que no han podido superar la crisis económica, la crisis social, la crisis sanitaria que hemos vivido y eso era una mala noticia. Ahora contamos una buena, un nuevo medio de comunicación y además encargándose de lo nuestro, de lo de verdad, de lo de aquí, de lo próximo, de lo cercano, que es, según mi punto de vista, donde está el futuro de cualquier medio de comunicación. Y lo digo como consumidor de televisión. A mí cada vez me interesa más lo que pasa a mi alrededor, lo que pasa en mi calle, en mi acera, en mi puerta. Así que le doy la enhorabuena a todos los que han hecho posible que surja este nuevo medio de comunicación y le deseo toda la suerte del mundo. Hola amigos, soy Miguel Moyares, de Ecos del Rocío. Y en nombre de los cuatro, quiero felicitar a Jerez y a toda su comarca, porque por fin llega una televisión al derecho, una televisión que nace de abajo de las cosas chiquititas, de lo que nos ocurre alrededor, digital, o sea, para el resto del mundo, va a llegar a todas partes. Yo quiero felicitar a Jerez Directo Televisión por este proyecto valiente, pero que estoy seguro que va a llegar a buen puerto y que la va a poder ver todo el mundo, en todo el mundo. Va por ustedes. Hola, buenos días. Quiero desde aquí, desde la Guardia del Ángel, dar mi enhorabuena a una nueva propuesta digital y que mostrará a todos los artistas y a todos los espectáculos, todas las noticias de Jerez al mundo. Y es el nuevo canal de televisión Jerez Directo, que viene a unirse a todas estas personas y a todos estos artistas y productores que trabajamos para llevar la provincia de Cádiz al mundo. Mi enhorabuena a Jerez Directo y gracias por seguir apostando por la cultura. Es una gran satisfacción para mí y para la ciudad el asistir a la inauguración de Jerez Directo Televisión Online. Creo que cuando una ciudad asiste a la inauguración de un medio de comunicación es una buena señal. A pesar de la pandemia, de la desigualdad, de los desequilibrios, del paro juvenil, de la falta de vivienda, pero yo creo que la aparición de Jerez Directo va a enriquecer debate público y va a poner en primer lugar Jerez, sus problemas, sus carencias y sus perspectivas. Por tanto, como ciudadano que he participado durante muchos años y espero participar en la transformación de la ciudad, quiero que Jerez en directo sea de verdad, de verdad, un gran protagonista crítico, crítico que sea importante en un medio de comunicación, pero crítico y que apueste por la ciudad, por su desarrollo sin desigualdad. Y creo que lo vais a conseguir. Hay un gran plantel de profesionales y solo hace falta un poco que la ciudadanía confíe en vosotros y yo, sinceramente, confío en vosotros. Es un placer para mí transmitiros a este canal nuevo, que es una promesa de futuro, para que esta ciudad tenga una comunicación verdadera, sana y sin colores, que se hable y que se trabaje para que los ciudadanos de Jerez nos sintamos orgullosos de tener un medio de comunicación en los cuales estemos informados día a día con conocimiento y causa en cada momento. Sé que lo vais a conseguir. Sé que estáis capacitados para arrasar con los medios, para que los ciudadanos se sientan orgullosos y sepan la verdad de lo que ocurre en esta ciudad. Les doy la mayor enhorabuena para que este canal sea un triunfo verdadero, sano y sincero. Gracias y enhorabuena. Volvemos, volvemos de nuevo por aquí, por nuestra casa Jerez Directo TV, después de esos pedazos de saludos que nos mandan nuestros queridísimos amigos, que son de categoría, queridísimos amigos nuestros, para volver de nuevo con otro nuevo invitado, invitado querido muchísimo por nosotros, con Antonio Galvez. Antonio Galvez, ¿qué tal? Hola, buenas noches, muy bien. Encantado de estar aquí en este momento tan importante que es para mí, pues ahora haré una reflexión de verdaderamente de la importancia que tiene este canal. Encantado estamos nosotros con tenerte en estas familias porque sabemos de tu trayectoria y creo que vamos a hacer una buena sinergia para sacar esto hacia adelante porque contar contigo, de verdad, que el primer año es nuestro. Bueno, ¿qué le parece esta casa, este nuevo medio que estamos creando sin colores algunos? Pues mira, precisamente en mi entrevista que me hiciste hice una reflexión y mandé un saludo cariñoso con un mensaje muy claro y evidente. Jerez está ahora mismo en una situación de comunicación huérfana. No hay unos medios ahora mismo que el ciudadano se encuentre con que reciba noticias o información sincera, verdadera y sin color. ¿Un medio transparente en toda región? Transparente, transparente. Porque además te digo una cosa, los medios de comunicación que ya la mayoría de la gente que está cansada de los medios que hay se aburren. ¿Por qué? Porque está tan manipulada que ya la gente no cree en nada. Totalmente. Y eso es lo que verdaderamente vais a hacer vosotros. Llegar con toda la fuerza y con toda la energía que lleváis, que la he visto y me habéis ilusionado en este proyecto, es porque sé de que va a ser un canal neutro, abierto y sincero. Y eso es lo que quiere el ciudadano. El ciudadano quiere que le hablen, que le cuente, saber, pero saber con verdad. El ciudadano ya está cansado de medios tradicionales o otros tipos de medios en los que no se siente identificado, es lo que yo creo que quieres decir con tus palabras. Y gracias a este nuevo medio que estamos ahora mismo creando, ahora mismo teniéndote a ti, no con vosotros, sino con nosotros, teniéndote también a ti presente con nosotros, estamos haciendo eso posible. Tú vas a desempeñar un programa de entrevistas que se llama... Pues Fígaro. Fígaro es una palabra que nace de los principios del mundo de la peluquería, que ahora está de moda la barbería, que como veis en todas las peluquerías, pues ponen barbería. El Fígaro era un personaje que empezó en el mundo, que ahí nació la cirugía, porque el Fígaro, aparte de cortar el pelo o arreglarte la barba, también cuando te disparaba un tiro, te sacaba la bala, o si te dolía una muela, te sacaba una muela, o si te tenía que hacer alguna operación, dar un grano que te había salido y tal, pues de ahí nace la cirugía del Fígaro. Básicamente, perdón, que te corte, nace la cirugía a través del Fígaro, que era concretamente un barbero de la época. Correcto, correcto. Y de ahí nace la cirugía y de ahí sale el Fígaro. Con lo cual yo he tenido la oportunidad en mi vida y la suerte, porque yo circunstancialmente me metí en el mundo de la peluquería, porque yo soy enólogo, yo estudié enología, trabajé de enólogo en una bodega en Jerez, pero circunstancialmente, pues mi pareja tenía sus padres, una trayectoria desde su abuelo, pues me enamoré estando en la peluquería, viendo a mi suegro trabajar y a mi pareja con su padre, y decidí desempeñar esta profesión. Nadie apostaba por mí, pero yo sí quería en mí. Y lo tomé tan en serio que llegué a crear un grupo de 250 empleados. Pero, claro, yo tengo que especificar de qué va ahí mi apartado de Fígaro. Totalmente. El apartado de Fígaro es un señor que está cortando el pelo a un señor, sea quien sea, en la cual está media hora y tiene una conversación. Una conversación que puede ser... ¿Una conversación en torno a qué? Una conversación en torno a qué se dedica, a qué son sus inquietudes, cuáles son sus proyectos, cuáles son sus ilusiones y cuáles son sus alegrías, cuáles son sus penas y cómo vive. Vamos, estoy viendo ahora mismo por lo que me estás contando un espejo donde tú te reflejaste cuando nació esa pasión por el Fígaro, por la peluquería. Claro, claro. Entonces, la suerte mía, la suerte mía de tener esta oportunidad, pues te puedo decir que he llegado a decir que he cortado dos estadios Bernabéu y dos neocanos. Madre mía, ¿eh? De gente. Estamos hablando de miles y miles de personas, ¿eh? Miles en 35 años con un peine y una tijera. Totalmente. Porque yo empecé la peluquería no con maquinillas como están ahora, que por supuesto... son técnicas distintas, son etapas y yo también pasé por la etapa de las maquinillas que ahora han vuelto y se hacen... Vuelve porque la moda, la moda está todo inventado. Aquí no se inventa nada nuevo, sino que se desfasan, pasa el tiempo y se vuelve. Como la ropa. Como pasa en cualquier... Y yo digo, yo digo en alguna entrevista mía que del Fígaro pasamos al barbero, pasamos al peluquero, pasamos al estilista y yo digo otra frase que es más bonita todavía. ¿Y cuál es esa frase? Somos diseñadores. Somos diseñadores. Porque diseñamos para cada persona un prototipo y un corte de pelo para cada persona. Y es como un sastre que cuando tú vas te diseña te diseña un traje a medida a tu cuerpo. Lo que estás intentando decir es que le ofreces esa personalidad que requiere el cliente. ya todo lo de atrás es antiguo. Ahora no somos peluquero ni estilista. Somos diseñadores. Y todo el que tiene el honor de tener un peine, una tijera, una maquinilla, lo que tenga, es un diseñador. porque diseña a cada persona un estilo y una ilusión que es lo que hacemos el peluquero. El peluquero es un personaje que cuando corta el pelo no corta el pelo por cortar sino para cuando tú salgas de la peluquería salgas con una ilusión. Totalmente. Y esa ilusión es la que te lleva de mis manos y presumes de ese diseño. de ese diseño propio que tienes tú que ofrecer. Hacemos un doble trabajo. Claro. Hacemos un trabajo y introducimos una ilusión. Y esa ilusión es la que yo quiero hacer en esta santa casa que me encanta vuestra idea que es transmitir las de miles de conversaciones que yo he tenido a sola que yo he pensado muchas veces que me gustaría que hubiera gente escuchando todas estas conversaciones que he tenido con tantos personajes tan distintos de tantos sectores. Y eso es algo tan bonito que lo vamos a hacer aquí en Jerez Directo. En Jerez Directo. Y además te voy a dar una exclusiva. A ver. No existe en el mundo un canal que tenga este programa que yo voy a realizar. No existe. Es invención mía. Entonces la entrevista que yo voy a tener con cada personaje que voy a traer para cortar el pelo en directo vamos a tener una conversación como si estuviéramos en la peluquería. Claro. Llevando lo que comentabas del Fígaro a la actualidad a través del medio televisivo el medio de comunicación. Exactamente. Y eso es como si estuviéramos en la peluquería. Pero ese personaje va a hablar de lo que verdaderamente se habla dentro de se habla dentro de la peluquería y verdaderamente escuche el ciudadano cosas que a lo mejor pues de todo aprendemos. Y además no es más sabio el que más habla sino el que más escucha. El que más escucha y el que más observa. Como bien dice nuestro invitado Antonio Galvez un privilegio de nuevo decirte que agradecido totalmente de tenerte en esta casa. Lamentablemente no estamos quedando sin tiempo porque es un especial tenemos muchos invitados tendremos más tiempo pero exacto seguramente vamos a tener muchísimo más tiempo para disfrutar de este programa Fígaro y contar contigo aquí siempre con nosotros y ustedes no se vayan que volvemos de nuevo en un minutito. Muy buena familia para mí es motivo de felicidad anunciaros que el próximo 16 de julio va a nacer va a ver la luz un nuevo medio de comunicación aquí en la ciudad Jerez Directo Televisión dirigido por mi amigo Rafa Delgado un profesional como la copa de un pino que va a traernos actualidad información entretenimiento total un medio de comunicación espectacular así que atentos a la fecha 16 de julio va a ver la luz Jerez Directo Televisión mucha suerte que vaya todo genial Rafael que era un visarraco ole Hola amigos paisanos estamos de enhorabuena el día 16 de julio nace una nueva televisión Jerez Directo Televisión una televisión que dedicará a Jerez y a su comarca y a los negocios entrevistas bueno pues la verdad que tiene tiene un un gran interés y yo no me perderé esa esa inauguración de nuestra nueva televisión el día 16 de julio os invito a que estéis conectados ya a esta nueva televisión que ya se pone en marcha el próximo día 16 de julio un fuerte abrazo ¡eh! muy buenas oído de aquí las cosas próximo 16 de julio presentación de Jerez Directo Televisión qué mérito tienen los tiempos que estamos y con lo que está cayendo en la calle inaugurar presentar una televisión nueva os deseo toda la suerte del mundo Cristóbal Soria en homologación masiva para todos ustedes mucho ánimo y mucha suerte muy buenas familia ¿qué tal? ¿cómo estáis? soy Raúl El Valilla y vengo a comunicaros una noticia muy importante en breve se descubrirá una nueva televisión en este caso en Jerez de la Frontera la televisión se llamará Jerez Directo Televisión donde tendrá lugar el próximo día 16 de julio la inauguración tendré la oportunidad de estar con todos vosotros para que me entrevisten para cantar para reírnos para pasarlo muy bien en familia una televisión que tengo muchísimas ganas de que esté disponible ya la podéis sintonizar en vuestras televisiones y también podéis seguirlo en Facebook familia un abrazo muy fuerte a todos y nos veremos pronto en Jerez Directo Televisión un abrazo y volvemos volvemos de nuevo aquí a nuestra gran casa y nuestra gran familia vaya tela los saludos que nos mandan pero en especial del del comandante Lara que soy totalmente fan de su humor increíble increíble desde aquí le mandamos saludos y esperemos verlo pronto por aquí que lo queremos ya por aquí ahora volvemos con otro nuevo invitado también responde al apellido de Galvez pero sí que es verdad que el nombre se lo hemos cambiado para que no sea el mismo y no se repita está aquí con nosotros José Galvez José Galvez ¿qué tal? muy buenas noches ¿cómo estás? y muy buenas noches a toda la audiencia por supuesto de este Jerez Directo que arranca hoy arranca hoy por fin porque tenemos unas ganas de empezar y por fin ya hoy se ha hecho realidad y tenerte con nosotros en el equipo quiero decirte ya bajo nombre de esta casa que es totalmente un privilegio tener a una persona como tú con nosotros para mí el privilegio es mío el privilegio es mío porque bueno que toda esa ilusión se traslade a gente como vosotros con estas ganas y con esta con este entusiasmo yo creo que es lo mejor porque todo lo que está hecho con el corazón tiene que salir bonito y bien así que encantado encantado y la verdad que ahora que somos en Jerez Directo TV y estamos queriendo hacer un medio transparente cercano a la gente ¿tú crees que es necesario que eso en Jerez se dé? porque yo a mi parecer creo que ya las televisiones están como demasiado a colores y esta pues sí que es verdad que va a ser más cercana yo diría más no es necesario es obligatorio es obligatorio porque Jerez de por sí tiene una endosincrasia propia y su gente su pueblo la gente de la calle de a pie que nos encontramos diariamente son el verdadero espíritu de este pueblo entonces sin esas anécdotas del día a día sin esas personas que nos cruzamos diariamente que nos paramos con ellas y le preguntamos y te preguntan que a lo mejor no te conocen pero que te paran y te hablan y te cuentan su vida en un segundo qué cosa más bonita si todo eso somos capaces de trasladarlo a una televisión yo creo que va a ser un éxito porque ahí radica el secreto en sacar verdaderamente el alma del pueblo el alma de Jerez que eso es lo más bonito de todo esto es como esa persona que siempre va alegre como más bien el sentimiento como bien conocerá de Miguel Benítez de los delincuentes garrapateros que era se vacilón pero sin faltarle el respeto a nadie ni mirar a nadie por encima del hombro y eso yo creo que es más bien el sentimiento que queremos despertarle a la gente totalmente totalmente que la gente sienta de que de que Jerez también lo tenemos en las redes de alguna manera y de muchas maneras diría yo porque claro no vamos a tocar solamente una vertiente sino que se va a intentar de sacar todo lo bueno que puede dar este pueblo y que da esta tierra tan bendita y tan artística así que yo creo que es un motivo hoy de alegría y de regocijo y de sentirse orgulloso de que están haciendo una cadena del pueblo y para el pueblo exactamente esas son las palabras que queremos transmitirle a nuestro público jerezano tú estás aquí con nosotros porque como he dicho bien antes eres compañero de esta cadena y vas a tener un programa que ¿cómo se va a titular para el programa? bueno yo creo que bueno desde que empecé modestamente y humildemente a hacer cositas en los medios pues la gente me empezó a conocer por el duende ¿no? entonces creo que 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 no podía omitir ese nombre que no podía omitir ese título ¿no? porque la gente te identifica de alguna manera u otra y bueno y eso es lo que caracteriza a las personas ¿no? entonces hemos querido conservar y seguir conservando ese título del duende ¿no? y en pocas palabras ¿cómo qué dinámica va a llevar el duende? bueno pues el duende lo que quiere es abarcar todo el territorio flamenco sabemos que Jerez si no yo me gusta decir la última reserva natural que queda donde da más artistas por metro cuadrado aquí hay muy buenos cantadores muy buenos guitarristas muy buenas bailadoras bailadores poetas todo en un entorno flamenco y del arte de esta tierra que es una bandera también y es lo que queremos resaltar promocionar hablar con ellos que son los auténticos protagonistas son los que los que de verdad hacen eso grande y son los que vamos a traer al programa o sea para hablar de arte para hablar de ese duende que tiene el flamenco y para pasar un rato agradable en torno al flamenco y a todas sus vertientes y te hablabas de cantautores y hablabas de flamenco donde también me gustaría aunque no quieras decirlo incluirte a ti porque eres un grande de aquí de Jerez José Garte muchas gracias así que muchísimas gracias por estar con nosotros hoy sé que vamos a tenerte por aquí dando vueltas por todos lados con el programa El Duende muchísimas gracias y vosotros por favor no se vayáis porque nos queda para rato señores hasta ahora muchísimas muchísimas gracias por esos saludos que nos seguís mandando muchísimas gracias os lo agradezco muchísimo pero no antes sin deciros que tenemos un nuevo invitado también compañero de esta casa y tengo la oportunidad de estar súper agradecido de que estés aquí con nosotros Miguel Andrade ¿qué tal Miguel? muy bien muchas gracias la verdad que siempre lo digo pero es que contamos con un equipazo y también tenerte entre nosotros entre nuestras filas pues es totalmente un privilegio y un honor para nosotros pues sí muchas gracias la verdad es que el placer es mío de esta nueva cadena y la verdad es que apoyarnos entre nosotros y sobre todo darle la categoría que tiene Jerez totalmente sabias palabras sabias palabras tú vienes aquí a estar con nosotros para crear un espacio que bueno ahora mismo estamos en proceso estamos trabajándolo para sacarlo adelante pero que va a llevar una cierta dinámica ¿cuál es la dinámica que va a llevar tu programa? pues sí para empezar lo que quiero es no desvelar mucho no quiero desvelar mucho porque aún no es el momento pero sí que estamos trabajando bastante sobre las asociaciones ya sean de ciclistas cofrades de asociaciones de vecinos que la idea es acercar a esas personas que igual que la cadena quiera acercar a los jerezanos la categoría que tiene Jerez y lo que somos apoyarnos como yo digo y sobre todo a esas asociaciones esas personas que necesitan ese empujoncito para que sea visible como cualquier cosa totalmente porque nosotros somos nos caracterizamos por ser un medio transparente como bien hablamos con todos los invitados y es lo que nos quiere caracterizar y lo que queremos demostrarle a nuestros ciudadanos también darle voz a esas personas que no son pocas que lamentablemente otros medios de comunicación no se la dan y ese es el trabajo que tú vas a realizar con ellos claro la idea es acercar como bien te he dicho antes acercarnos entre nosotros que nos conozcamos todos que estos jeres aunque sea muy grandes nos tenemos que conocer todos apoyarnos entre todos y que tenemos que salir hacia adelante todos y darle la categoría que tiene que sigamos hacia adelante y encima con la que está cayendo pues sí nos necesitamos nos necesitamos entre otros es un puntazo a favor tenemos también unos vídeos que has estado haciendo explícame un poco pues mira hemos estado estos días atrás grabando a los jeresanos a ver qué les gustaría que esta nueva cadena que aún nadie conoce le gustaría pues saber que aún nadie conoce pero que ya van conociendo ya 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 es el momento ya es el momento que jeres tenga con el tapo de salida y ya estamos ahí en el top sí la verdad es que eso mismo que presentarle una nueva cadena y acercarle lo que es Jerez y lo que somos nosotros entre nosotros que nos apoyemos y la verdad es que nos han respondido muy bien nos han respondido muy bien y muy sinceros de corazón como somos los jeresanos pues vamos a ver esas encuestas que ha realizado nuestro compañero Miguel Andrade estamos en el centro de Jerez vamos a conocer qué desean y esperan de Jerez Directo TV los ciudadanos de nuestra localidad bueno pues espero que el deporte que fomente bien que salga un canal de televisión con energía y fuerza porque nos informe de la nueva actualidad y que sobre todo hable de los jóvenes Jerez lo bonito que es lo precioso que es y la gente lo amable que es y lo simpática que es pues que muestre Jerez tal como es y tal como le gustan los jerezanos que sea que apoyen a la juventud porque la juventud es fatal la verdad igualmente la juventud ahora mismo está hecha por un lado en la sociedad y hay que apoyarla que sea distinta a la televisión común y corriente bueno que nos dé la imagen de este Jerez bueno y malo porque lo tenemos nuestras luces y nuestras sombras que seamos críticos pero la crítica sea para mejorarnos también hemos querido conocer de primera mano los mensajes y muestras de cariño que los jerezanos nos quieren mandar a nuestra recién estrenada televisión que el canal siga para adelante que saquéis de las redes os vayáis a la tele que trabajéis mucho y duro y que tengáis muchísima suerte mucho ánimo mucha fuerza y que dure esto muchísimo tiempo pues nada que tengan suerte que les vaya bien el trabajo que la productora tenga éxito se le ocurre que sigan para adelante y que si es un nuevo canal para transmitir información y tal pues que se les dé bombo que se les dé voz hombre porque tengáis mucho ánimo porque todo ha empezado y no se sabe nunca hasta donde se puede llegar de bien franqueza, sinceridad juventud y espontaneidad y mucha fuerza y así se expresan nuestros queridos jerezanos y jerezanas de manos de Miguel Andrade ahora nos encontramos con otro nuevo invitado que seguramente todo el mundo vaya a conocer de toda la vida de aquí de Jerez de la Frontera que no podía ser menos que Rafa Delgado buenas tardes Pablo buenas tardes que tal bueno tan conocido ya quisiera yo ser tan conocido como tú y este hormiguero que nunca me imaginaba yo que iba a estar aquí en el hormiguero oye porque eres clavado a Pablo Motos alguna vez que otra no te voy a decir que sea mentira porque si que es verdad que me lo han dicho algunas veces y no te creas tú que no que ahora por aquí van a asomar las marionetas y nos van a saludar aquí a todo el mundo pues una idea que no vamos a dejar pasar por alto lo mismo tenemos nuestro propio hormiguero jerezano ojalá pero todo es posible dentro de esta casa Rafa Delgado Alma Mater director gerente de esta pedazo de cadena que proyecto quieres iniciar aquí bueno Alma Mater en realidad no y perdona que te corrija Pablo porque todo toda cadena todo medio de comunicación está conformado por muchísimas personas que están delante de las cámaras y otras tantas que están detrás tan importantes todas porque esto es una maquinaria que ponemos entre todos en marcha pero que sin lugar a dudas necesita un carburante y nosotros nuestra forma de repostar pues está en tantísimos amigos que estoy convencido que nos van a seguir no solo desde Jerez desde cualquier punto de la provincia e incluso desde fuera de nuestras fronteras porque son ustedes queridos amigos los que nos dan motivo para llegar al día de hoy a esta inauguración con tantísima ilusión y con tantísimas ganas de comernos el mundo y de traer algo diferente a Jerez Pablo a mí me gusta también hacer hincapié en que esto realmente es un iceberg y aunque veamos la cabeza visible del iceberg es lo que tú bien decías abajo también hay mucho bloque de hielo que realmente es lo que compone esa estructura y de ahí este pedazo de equipo que vamos a comernos el mundo entero pues de eso es lo que se trata de que seamos un auténtico equipo e insisto un equipo que debe de contar con todos los amigos que nos están viendo y que sé que están demandando una televisión que ya echaban en falta en nuestra ciudad en nuestra provincia y nosotros venimos a eso a traérselo además yo creo que nos podríamos definir como los 300 espartanos porque con la que está cayendo allá afuera con el tema de la pandemia iniciar este proyecto tan prometedor es de valorar bueno es curioso que muchos de los amigos a los que desde aquí quiero agradecer que nos han estado mandando mensajes en estos últimos días felicitaciones agradecimientos por esta nueva iniciativa hablaban de la dificultad que estamos atravesando en estos tiempos de pandemia de dificultades económicas evidentemente donde todos estamos un poquito tocados un poco que no sabemos aún situarnos y cómo vamos a salir de todo esto pero creo que con ilusión y lo traslado primero a Jerez Directo y a cualquier comercio a cualquier ámbito con ilusión todo es posible nosotros lo que la fuerza la hemos sacado precisamente de eso de la ilusión de las ganas que tenemos de hacer cosas de crear de inventar y de ponernos al servicio de todo Jerez y eso es lo que nos ha dado tantísima fuerza pues para poder ver en el día de hoy la luz a un sueño un sueño que no es mío solo un sueño que compartimos pues aproximadamente unos 15 locos y locas pero bendita locura yo creo que ustedes coinciden conmigo esa es la filosofía que bien nos caracteriza y que realmente como bien decían otros invitados que han pasado por aquí en plató no era necesario una cadena así era obligatoria para el Jerezano bueno es fundamental y ahora me quiero dirigir a todos los amigos que nos están viendo es fundamental que contemos con una televisión cercana pero cercana de verdad sin colores una televisión del pueblo del vecino del desconocido no solo de aquel que tiene una trayectoria destacada a nivel público usted también puede ser protagonista barrendero el carnicero del barrio la vecina que nos encontramos diariamente y que saludamos como vecinos que somos pero por qué no la televisión también puede darle cabida a ella y darle sobre todo fíjate Pablo lo importante darle voz que los vecinos tengan voz y que la voz no tenga límites no tenga fronteras y que se escuche en todo el mundo y gracias a las redes sociales pues hoy por hoy eso es posible y nosotros vamos a intentar hacer lo posible ya estamos con las pilas cargadas y deseando de arrancar desde ya ya estamos con el pistoletazo de salida y bien dices que es cierto que es necesario que esas voces que lamentablemente algunas veces no tienen cabida en los medios no tengan colores y aquí se le va a dar el puesto necesario que se merecen Rafa Delgado nos estamos quedando sin tiempo son muchos invitados el tiempo es limitado eso sí que es verdad y muchísimas gracias por estar aquí sé que vas hasta aquí presente todos los días yo lo que confío es que me invitéis más veces estás invitado siempre que tú quieras venir esta es tu casa mejor dicho no puede ser muchísimas gracias y continuamos señores señores el título os cuento una cosa el día 16 de julio de julio inauguran una nueva cadena en Jerez y yo creo que va a ser la mejor del mundo porque no se puede tener más aroga Jerez directo Sampion League de Nicolatón que el plato más bonito y ahí va a tener muchísima aroga 16 de julio como mi hermano Julio 4 para el Francisco 4 de Carmen 4 de Carmen 4 de Carmen 4 que de Carmen de la victoria son los de Fran y el infelio de julio Champions League hacemos un bisu nigerito en la gruña muy buenas mi querido Jerez bueno un saludo muy grande a Jerez directo televisión que empieza una nueva andadura y le deseo toda la suerte del mundo de aquí de Carlos Alba de Superviviente de aquí del Sevillano y Viva Andalucía nada que muchos besitos muchos besitos a Jerez a todos los jerezanos y nada que espero veros por allí muy pronto y nada que paséis como Jerez todo el mundo un día de categoría chao chao amigos hola amigos soy María Jesús Ruiz y os quiero mandar toda la suerte y el éxito del mundo para Jerez directo televisión os mando todo mi amor quiero mandar un besito muy fuerte para mis amigos de Jerez directo televisión vámonos vámonos para Jerez para Jerez de la frontera que la feria del caballo llega en mayo como flor de primavera bueno familia desde aquí quería enviar mi máxima enhorabuena a los compañeros y compañeras de Jerez directo un canal de televisión para Jerez de la frontera y que cosa tan bonita así que desde aquí solo enviarme enhorabuena y sobre todo que contéis muchas historias que eso es lo más bonito que hay contar historias y que la gente lo reciba yo lo voy a recibir así que nos vemos por allí Jerez directo que maravilla un besito familia a disfrutarlo bueno esa rondita de videos que no pare que nos siguen llegando desde todos los puntos esos queridos amigos nuestros y tanto le estamos agradecidos que nos envíen esos saludos Jerezano y Jerezanas del mundo entero todo esto ha sido por hoy en este especial de Jerez directo TV muchísimas gracias también pedirles disculpas desde esta casa por todos los errores que se hayan podido cometer sombras cualquier motivo que haya podido ser de incumbencia negativa pedirles disculpas de corazón estamos in extremis en una carrera contra reloj para poder acercaros este medio de comunicación a todas vuestras casas muchísimas gracias por acompañarnos en este especial programa y nos vemos pronto